Estamos contentos, amén. Puedes tomar asiento. Nos sentimos contentos, amén. Siéntase en su casa, pero no se lleve la silla. Aleluya. Queremos que en este momento, aleluya, hay un mensaje que va a activar tu fe. Le doy la gracia a los pastores. Hace un año que estuvimos aquí, inaugurando. Y hoy estamos celebrando el primer año de aniversario, amén. No, no, deje esa pobreza. Dele un aplauso fuerte a Dios, amén. Le voy a enseñar un secreto. Le voy a enseñar un secreto a todo el que está aquí, como a este lado, a este lado. Deje la pobreza. Si le va a dar un aplauso, délo por mucho. Si usted va a ofrendar, espérese. Para que no se vaya el gozo, amén. Si va a decir amén, dígalo fuerte. Si va a botezar, a botearse un buen rato. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Si usted va a ofrendar, dé mucho. Ese fue el gozo, varón. Amén. Todo lo que usted vaya a dar, délo por mucho. Porque cuando le vayas a pedir a Dios, pídale mucho. Amén. Por eso es que usted necesita, usted necesita aplicar eso en su vida. Cuando yo voy a darme de bordo, saco el clóset completo. Porque yo sé que va a entrar otro nuevo. Amén. Y este es el momento de yo hablarte respecto de la fe, quitando el temor. Amén. Altiva la fe y no el temor. A veces nosotros tenemos temor. Y ese temor tenemos que arrancarlo de nosotros para poder ver la maravilla que Dios nos tiene. El temor es traccionero. Y el temor cautiva, la fe le encierra en una jaula. Por eso es que hay personas que la fe se le muere porque el temor se apodera de ellos. Y yo quiero enseñarte en esta mañana que tienes que romper el temor, quitarlo de ti para que la fe pueda caminar. Los discípulos andaban con Jesús, dice la Biblia. Y al andar con Jesús, yo no sé qué era lo que le daba miedo porque viendo no creían. Viendo los muertos resucitar dudaban. Incluso algo simple para Jesús, para ellos les fue imposible echarlo fuera a un demonio. Y yo quiero enseñarle a usted en esta mañana que si usted ha querido lograr algo y no ha podido, es a causa del temor que tiene que romper en esta mañana. Esa falta de tu crecer y ver más allá lo que quiere lograr. Quitando el temor de tu vista. De eso que no permite que tu avance. Y yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia, a San Lucas capítulo 9, versículo 37. Si no tiene Biblia, men, en Amazon la venden barata a 22 dólares. La Biblia dice de esta manera en San Lucas capítulo 9, versículo 37. Dice la palabra de Dios, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Y aquí que un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que vea a mi hijos. Dios, pues es mi único el que tengo. Y sucede que el espíritu lo toma y de repente da voces y se sacude con violencia. Y él echa espuma. Y estropeándoles a duras penas. Se apalta de él. Y ruego a tu discípulo que le echen fueras. Y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y pervexa. ¿Hata cuándo he de estar con vosotros? Y oh de soportarlo, traer acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el endemoniado, le derribó y se sacudió con violencia. Pero Jesús le respondió, le reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. El padre tenía un problema serio con su único hijo que tenía. En la Biblia se menciona algunas cuantas personas que tenían un solo hijo. Como la mujer cananea tenía una hija que estaba endemoniada. Este hombre también tenía un hijo, el único que tenía estaba endemoniado. La Biblia dice que este hombre vino ante Jesús preocupado diciendo de esta manera. Jesús, socorriendo a Jesús por un problema. Este hombre tenía algo que se llama fe. En nuestro ministerio hay gente que llegan con una enfermedad donde han llegado a iglesia que no se pueden sanar. Y usted me preguntaría, pastor, ¿es la iglesia que tiene el problema? No, yo no sé, yo lo que sé es que allá son libres. Es que esto no se trata, si yo puedo o no puedo, esto se trata de quitar el temor y decir sí. Porque los discípulos andando con Jesús todavía andaban cabilando en dos pensamientos. Y a veces tú todavía no se ha entrado la palabra a tu corazón para creer porque te hace falta entender de que Jesús es poderoso y puede hacerlo. A veces que nosotros cuestionamos bastante. Y dice la palabra que este hombre teniendo un hijo, muchos teólogos dicen que sufría de epilepsia. Porque era de tiempo en tiempo, usted sabe que la epilepsia toma a la gente de tiempo en tiempo, ese muchacho está sano. Pero si no se bebe la patilla, le puedo un pataleo en la calle. Pues déjame decirte que este muchacho, según dicen los científicos, que era epilepsia. Según dicen ellos. Pero sabes que yo puedo notar aquí, que por qué los discípulos no pudieron reprender el espíritu que tenía este muchacho. ¿Por qué? Si el Padre se lo trajo a ellos y ellos no pudieron echarlo fuera. Me imagino los discípulos entre todos echando fuera a este demonio. Dolmiendo con Jesús, andando con Jesús en la barca, llegando a casa, escuchando la palabra de Dios. Dios, ¿sabe qué era lo que le pasaba a Jesús? A Jesús no le pasaba nada. A quienes le pasaba era a los discípulos el problema. ¿Sabe cuál era el problema de los discípulos? Que escuchando no entendían. Que viendo los milagros no podían entender cómo sucede esto. ¿Y sabe lo que yo pienso? Que andaban cuestionando a Jesús por desparda de Jesús, los mismos discípulos. Porque Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Generación incrédula. A veces nosotros, viendo, no entendemos. Y oyendo, no retenemos ni lo practicamos. Y este es el tiempo de tú hacer un cambio en tu vida. Para que Jesús obre de la manera que Él quiere obrar. ¿Te conviene tener fe? Sí. ¿Usted cree que sin fe? Sin fe. Si usted no tuviera fe, déjeme decirle. Usted ni aquí sentado estuviera. Porque la fe es el motor que te motiva. La fe es la azúcar del café. La fe es aquello que te hace creer de que hay un Dios que sí lo puede hacer cuando tú no puedes. Y por eso no fueron los discípulos que le trajeron el endemoniado. Fue el Padre al ver que aquellos no pudieron hacerlo. Al veces donde nuestra vida queremos que no entiendan. Y mira lo que dice la Palabra de Dios. Que al traer este joven, el joven vino sano. Escuche esto. El joven vino tranquilo como cualquier otro. Y se metió en la multitud con el Padre. Y dice la Palabra de Dios. Esto es lo que a mí me impacta. Que Jesús comienza a reprochar, a darle bocha a aquellos que estaban de incrédulos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Generación incrédulas. Y dice la Palabra de Dios. Que Jesús le dijo, traerme aquí a tu hijo. Cuando le trayeron aquí a su hijo. Dice que de que Jesús dijo esa Palabra. El endemoniado se revolteó. Y dice la Palabra que con violencia se sacudía. Y Jesús viendo este disparate que estaba haciendo el diablo en ese cuerpo. Dice la Palabra de Dios que le dijo de esta manera. Fuera. Y al instante se fue. Una Palabra lo libertó. Porque esa misma Palabra los discípulos no la utilizaron. ¿Por qué ellos no pudieron hacerle? Por la incredulidad. A causa del temor que había en ellos. La duda es traccionera. La duda no puede habitar en tu corazón. Si tú tienes duda. De esa puerta no puedes salir con ella. Tienes que dejarla aquí. Porque la duda tú no vas a seguir durmiendo con ella. Andando con ella. Matándote tu sueño y los propósitos que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguien puede gritar amén? Amén. Amén. Hoy los muertos van a resucitar. Amén. 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 Por eso es que usted y yo necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. No cuestiones, no invertigues tanto. Solamente crele a Jesús. Mira lo que te dice la Palabra de Dios. Mucha gente hemos leído este verso bíblico. En Hebreo capítulo 11, versículo 1 hacia adelante. Barón, bájale un poco que me estás poniendo romántico. Y ya yo estoy casado. Amén. Hebreo capítulo 11, verso 1 dice de esta manera. Es por la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Cuánto están esperando algo aquí? Un chequecito del gobierno. ¿Cuál están esperando algo? Amén. Todos estamos esperando algo. Todos estamos esperando algo. Que nos llegue el día de pagar la casa. Todos estamos esperando algo. Pero ¿sabe qué? Usted lo está esperando, pero no lo está viendo. Y así mismo en la fe. La fe. Dice Jesús. Bienaventurado es aquel que hoy cree sin ver. No como Tomá que viendo no creía. Que viendo a Jesús resucitar. Todavía Jesús le sale de la resurrección y le dice Tomá, todavía tú no crees. El que anduvo cenó contigo. El que le dijo al mal cálmate y se calmó. El que resucitó a Lázaro. Recuerda, sí. El paralítico que lo bajaron. Cuando yo estaba predicando en la casa del amigo. ¿Recuerda? Sí. Donde te di en el moro guandule. Ah, ahí sí te acuerdas, ¿verdad? Señor, pero sí, sí. Pero escúchame, Tomá. Yo resucité de entre los muertos. ¿Ok? Y yo sé que todavía tú estás incrédulo. Porque mi corazón está viendo tu temor. Está viendo tu incredulidad. Es más, Tomá, mira mi costado. Mira a mí. Mira mis manos clavados ahí. Míralo ahí. Tócame, tócame. Soy yo. Y cuando él tocó, él dijo, en verdad que eres tú, Señor. No podemos ser como Tomá. Los Tomá murieron, ¿sabe cuándo? Cuando tocaron a Jesús. Pero dice la palabra, bienaventurado es aquel que cree sin ver. Por eso es que la fe, en Breo 11.1 dice. Que la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se está viendo. El milagro tuyo va a llegar cuando tú lo altive en tu mente y diga. No puedo, no puedo verlo, pero puedo sentirlo y puedo creerlo de que ya está aquí. Yo no sé qué tú estás esperando. Si estás esperando un familiar de otro país, lo estás poniendo en dirección con Dios. Cree lo que está aquí. Cree lo que está aquí. Ahora en nuestra iglesia han llegado mucha gente, como si yo fuera cónsula, pastor. Pastor, ore por mi familia que viene de camino. Cruzando el río, usted sabe, ¿verdad? Ore, pastor, para que Dios lo haga invisible. Y no lo puedan, usted sabe. Oramos, nadie lo vio, varón. Pasó como el amigo ratón que yo tenía. Que yo predicando pasaba y yo casi ni lo veía. Hasta que nos volvimos amigos, él y yo. ¿Sabe ese cuento que me sucedió? Yo predicando en unción en Facebook, prendigo en Dios. Y el ratón mirándome ahí. Yo dije, por lo menos tengo un público presente aquí. Yo dije, este día aquí sale cristiano, dije yo. Este se va a convertir a Cristo. Varón, ¿sabe qué? El ratón me tenía todo desbaratado en la gaveta, sin yo darme cuenta. Hay gente que llega a tu vida con buenas intenciones. Pero por atrás, te están acabando, ¿sí o no? Yo pensé eso de ratón. Hasta que se lo digo al dueño de la casa. Y el mejor oyente que yo tenía, varón, me lo envenenaron. Me envenenaron el oyente que tenía, amén. Pero quiero decirte algo, aleluya. Tienes que quitar el temor para poder ver lo que Dios tiene contigo. Dios tiene grandes planes contigo, grandes propósitos, dice la palabra en Jeremía. Que los pensamientos de Dios y los tuyos no se parecen en nada. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón y tu forma de ver la cosa. ¿Cuánto creen, aleluya, en esa gran fe poderosa? En esa fe que te hace ver más allá. En esa fe arrebatadora de milagro. En esa fe, aleluya, que si tú le crees puede ver milagro. Mira, yo aprendí esto. Y el Señor me lo corrigió porque tenía algo en mi corazón yo con eso. Era donde yo creía que el Señor no sanaba a los cristianos. Porque el Señor, y el Señor ha estado trabajando eso mucho conmigo. Y es que yo oro por la persona, y el que es cristiano no se sana, varón. Y yo le decía, ¿qué es lo que tiene el cristiano? Está como los discípulos. El Señor trabajó eso conmigo. Y sabes que ahora los cristianos se están sanando. Y es fue donde el Señor abofeteó mi fe y le hizo entender a mi fe que no hay nada imposible para Él. Yo llegaba a la iglesia, escuchen esto. Yo llegaba a la iglesia, donde oraba por toda la gente, veía quite desaparecer, veía gente de la columna debiada ser tocada y sanada. Mujeres con quites en los ovarios y Dios sanarlo ahí en tanto y ahí al otro día y no hay nada. Mujeres estériles, ver como Dios les sana ese vientre y Dios les toca a su matriz que ha estado sentada por 10 años tratando de quedar embarazada y nada. He visto tantos milagros, un sinnúmero de milagros. Una joven con un cuello roto y con un aparato aquí la llevan a la iglesia y Dios le endereza, le quite ese dolor, le une ese hueso que tiene y le quitamos el yeso y se dobló para arriba y para abajo y no había ningún problema. Y desde ese día andó sin yeso, totalmente sana, comprobado por los médicos. Pero eso no es todo, escuche bien. Pero algo que me entristece el corazón es que orando por cristiano, me decían que seguían con el mismo dolor. Yo entre mí decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entre mí decía, no se lo decía a la persona. Pero era algo que Dios trabajaba conmigo porque decía, los que no son cristianos aquí levanten la mano. La mayor parte eran invitados a través de las redes y llegaban y orábamos y eran sanados. Malos cristianos que tienen años, muchos predicadores orándole y tocándole, siempre pasan colándose en el grupo porque buscan su milagro. Orando por ellos no ocurría nada. Eso me entristecía el corazón y navegó eso en mi corazón de que hoy Dios no sana a los cristianos porque si no los sanó, cuando se convirtieron, menos ahora. Ese era mi pensal, pero Dios comenzó a bofetearme a través de gente que arrebataron su milagro y fueron sanados siendo cristianos. Siendo cristianos. Y algo que debemos de entender, que no importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra de Dios que Haber ofreció un mejor sacrificio. Hebreo 11.4 Noé construyó un alca por fe. Usted sabe lo que Dios decirle en el verso 7 de Hebreo 11. A Noé que construyera un alca. El primer titán y que hubo. Y no hubo un plano. Oiga bien, no hubo una profesionalidad. Y dice que Dios, detalle por detalle se lo iba diciendo. Pero Dios no estaba con él ahí. Dios solamente le mostraba en visión lo que debía de hacer. Algo que te voy a decir. Usted sabe lo que dio a hacer esto. Construir un alca gigante. Para meter todos los animales. Y llevarse a sus hijas. Escuche esto. A sus hijos. A la novia de sus hijos. Y también de Ñapa se fue la suegra y varón. A los que aman la suegra. Hasta la suegra se fue ahí. Amén. En ese gran titán. En esa alca de Noé. Amén. Para que ustedes vean que Dios ama a la suegra. Así que ame la suegra. Y dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Que este hombre construye esta alca. Y no impacta y no impresiona con lo que Dios hace. Pero mira lo que te dice la palabra de Dios. También Abraham dice la palabra de Dios. Obedeció por fe. Y ofreció a su hijo como sacrificio. Mira hay cosas. ¿Cuáles quieren aumentar su fe? Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Antes de yo venir aquí. Yo tuve un sueño. Y me veía. Con un amigo. Pastor. De Texas. Y me veía yo. En un escenario. Donde estaba lleno de personas abajo. El escenario era. Como un pasillo. Y la gente estaba. Habían más de dos mil personas. El pastor toma el micrófono. Me toca predicar. Y me está presentando. Y está diciendo. Lo que Dios ha hecho conmigo. Y lo que Dios va a hacer hoy. Resulta. Que luego me dice. Predica. Y cuando yo estoy hablando. Estoy hablando de la fe. Y decía. Que hay mucha gente. Pero están secos. Seco. Seco. Pero Dios. Hará que tengan fe. Luego de repente. Me despierto. Porque me estoy orinando. Barón. Se me fue el sueño. Y dejé el sueño a mitad. Y le pregunto a Dios de rodillas. En ese momento. Señor. Para quien este mensaje. Porque el mensaje del sábado. Sábado profético. En Sunen. Nuestro ministerio. Y yo lo tengo. Y dice el Señor. Para esta casa. Oye bien. Para esta casa. Aquí hay gente. Que están secos en fe. Escuche esto. Y voy a ser sincero. De que yo entré aquí. Fue botezando. Yo dije. Yo no soy hombre de botezando. Anda botezando. Hay un espíritu. Que está matando la fe. Del crecimiento de esta casa. Y hoy queda sepultado. Amén. Amén. Sigo o me voy. No, no. Sigo o me voy. Siga usted también. Llegando aquí. Que a veces no viene. Y Dios me mostraba. Amén. Que viene un rompimiento. Barón. A esta casa. Esta casa va a entremecer. Amén. La gente se va a enamorar de este lugar. Porque Dios va a romper esa sequía. Hay gente que escuchan la palabra. Pero lo toman como que algo. Como que no le habló. Y se llevan esa perspectiva. Pero Dios va a cambiar eso. Dios va a cambiar eso. Dios va a cambiar eso. Te veo reuniéndote varón. Con personas en casa. Te veo reuniéndote en casa de personas. Incluso esa persona. Solo empezó con uno. Y ese uno te llevó a una casa. Donde formaste parte de ellos. Y la traíste a esa familia. A la iglesia. Y Dios te va llevando de casa en casa. Puedo ver. De casa en casa. Puedo ver. Tres días. Comprometido. Durante la semana. Tuyo y de tu esposa. Yendo a casa. Eso me lo está mostrando el Espíritu Santo. Y puedo ver que Dios va a romper muchas cosas. A través de ti. A través de tu esposa. Dios va a romper muchas cosas. Dios va a romper altares de personas. Que están cautivas. Y dice el Espíritu Santo. Te entrego el don. El don de los milagros. Dice el Espíritu Santo. Vas a fluir. Escucha esto. Vas a fluir. Vas a fluir con sanidad. Y dale toda gloria a Dios. Como lo ha hecho. Porque gente testificará. Que Dios te usó. Y puedo ver a tu esposa. Amén. Puedo ver a tu esposa. Aleluya. Dios utilizándole en liberación fuertemente. Barón. Puedo verle en liberación fuertemente. Aleluya. Te puedo ver en liberación fuertemente. Amén. Puedo ver que Dios te ha entregado esto a ti. Aleluya. Esa autoridad de reprender. De atar. De echar fuera todas malas influencias del enemigo. Amén. Y puedo ver que vas a trabajar con un grupo de mujeres. Ya lo está haciendo. Pero Dios te va a aumentar ese grupo. Amén. Dios te va a aumentar ese grupo. Amén. Y no tema. No tema. Porque a veces no llegan. No llegan. Tú la llamas y no llegan. Se te complican. Pero dice el Espíritu Santo. No te preocupes por las que se complican. Porque viene un remanente. Aleluya. Que no se complicará. Amén. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Amén. Dios va a romper cegueras. Cegueras espirituales. Cegueras espirituales que no te dejan ver más allá. Está cuestionando ante Dios. Está cuestionando ante Dios. Señor. ¿Por qué tú no me has sanado? Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor en esta hora. Hay cosas en tu corazón que quiero trabajarlo primero. Yo no puedo sanarte por fuera cuando estoy trabajando en tu corazón por dentro. Y tú lo sabes. Tú sabes que tu corazón no está bien. Tú sabes que tú a veces te tuerces. Tú sabes que a veces tu corazón se debía. Tú sabes que toma pensamientos que no vienen de mí. Dice el Señor. Y dice el Señor. Voy a cambiar eso. Yo no gano nada con sanarte un pie cuando el corazón está lejos de mí. Yo necesito sanar el corazón. Tu pensamiento. Entrar en tu ser. Aleluya. Y cambiarlo todo. Alguien tiene que entender. Aleluya. Que el Señor. Hoy te está hablando de una manera extraordinaria. Para que tú entiendas que Él está aquí en casa. Aleluya. Y puedo ver el rompimiento espiritual que está ocurriendo. Aleluya. En tu vida. Pastor. Ore por mis hijos. No, no, no. Yo quiero orar por ti. Porque a través de ti van a llegar tus hijos. Va a llegar tu esposo. Va a llegar tu familia. Va a llegar todo lo que necesita llegar a Dios. Alguien tiene que sacudirse. Y decir. Yo voy a arrebatar esta palabra. Yo voy a creer esta palabra. Haré mía esta palabra. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa sequía del diablo se muere hoy. Esa falta de fe se muere hoy. Se mueren los tomados. Hoy. Aleluya. Hoy sepultamos. Aleluya. A las malta que andan dudando. Gloria a Dios ante Dios. Hoy vamos a ver. Aleluya. Una cosa grande en esta hora. Yo quiero que tú te pongas de pie. Sacúdete en esta hora. Vamos. Sacude el polvo de ese asiento. Aleluya. Que puedo ver milagro. Mi alma te adora. Jesús. Tú quieres ver si soy profeta. Tú quieres ver si Dios habla. Así dice el Señor. Viene tu familia. Viene tu familia. Aleluya. Está orando para que lleguen. Aleluya. Lo vas a ver aquí. Dice el Señor. Te veo sola. Te veo pasando por fuerte situación. Y Dios te dice. La veo en camino. Y lo vas a abrazar. Aleluya. Van a cruzar frontera. No temas. Porque yo estoy contigo. Me lo ha estado pidiendo. Y lo vas a ver. ¡Ey! Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. ¿Has hablado conmigo de esto? ¿Tú has hablado conmigo de esto? No sigo en TikTok. ¿Tú me sigues en TikTok? ¿O sí? ¿Y tú has hablado de tus problemas conmigo? ¿Y te escribieron? ¿No te escribí? O sea que no lo vi. No sé tu vida. No sé quién eres. Primera vez que te veo. Aunque tú me veas por las redes. Yo no te conozco. ¿Y lo que te ha dicho el hombre de Dios es así? Sí. Estoy esperando a mis hijos y a mi esposo. Alaba a Dios que él hable. Amén. Alaba a Dios que él habla. Y dice el Señor que lo vas a tener aquí. Lo vas a abrazar en brazo. Gracias. Toma fecha si tú quieres. Este aniversario varón está premiado aquí. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. ¿Cómo te llama? Judiel Cano de Miss Martínez. Levanta tu mano. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú eres poderoso. Gracias Padre. Dice el Señor el temor se va. Se altiva tu fe para creer lo que ya yo hice. Dice el Señor lo que tú no has visto ya yo lo vi. Solamente créelo. Lo que tú no has visto ya yo lo vi. Solamente créelo. Porque ya está ocurriendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre por ella. Porque la sacaste entre las personas. Para revelarle y decirle Padre lo que es de acontecer. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Te bendigo poderosamente. Solamente creerle a Dios que Él está aquí. Amén. Él se está moviendo. Dios se mueve. Dios se mueve. Dios se mueve. Puedes tomar asiento hija. Y llévate tu bendición. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Porque tú eres poderoso. Dios sigue hablando. Amén. Ustedes quieren ver que Dios habla. Aquí yo no conozco. Yo nada más conozco los pastores. Y quizás dos o tres gente. Aleluya. Gloria a Dios. Ven acá. No te sorprenda. Ven acá. Ven acá. Hay algo que se va a romper de ti. Tú me puedes entender. Tú hablas español. Tú comes mangú también. Echa para acá. Mira. El Espíritu Santo me revela una fuerte depresión que te visita. Pero hoy se va a romper. ¿Sabes? Hoy Dios te va a hacer libre de eso. Hoy Dios te va a hacer libre de esa fuerte depresión. Hay una tristeza que está dentro de ti que hoy será llena. Dios va a llenar ese vacío fuertemente hoy. Levanta tu mano porque eres una guerrera del Señor. Amén. La persona que pasan por depresión. Por tristeza. Que a veces no le comentan nada a nadie. Son personas que Dios escoge. Porque se sienten menos bien, menos preciados. Pero el Señor lo escoge. ¿Sabe para qué? Para que sean estrella y puedan iluminar. Y hoy en este momento. Aleluya. Padre amado. ¿Cómo es tu nombre? Casey. Hoy bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Hoy bendigo tu corazón. Hoy te bendigo poderosamente. Yo eres libre en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Ha pasado por esta situación tú? ¿Ha pasado por esto alguna vez? Hoy tú eres libre, hija. ¿Tú lo crees? De todo lo que te quiera visitar. Hoy tú eres libre. Hoy te cubro con la sangre de Cristo. Amén. Hoy cubro tu familia. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por la vida de ella. Gracias, Padre. Porque tú eres poderoso y bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hija. Bendiciones para ti. Aleluya. Levanta tu mano, tú que estás ahí. Levanta tu mano y di conmigo. Jesús me libera. Jesús me sana. En el nombre de Jesús. ¿Alguien llegó con algún problema aquí? Levanta su mano. ¿Habrá una mujer estéreo aquí? Aleluya. ¿Nadie quiere pagar menos taxi al año? ¿También así? Aleluya. Ok. Pasen aquí todo el que tenga alguna situación. Quiero orar por él. Permítame orar por usted. Amén. Pase aquí. Pase aquí. Pase aquí. Yo quiero orar. Yo quiero cerrar este gran aniversario en oración. Aquí la primera vez hubieron muchos milagros. La vez que estuvimos aquí. Donde gente testificaron muchos milagros. De lo que Dios hizo. Amén. Aleluya. Tú tienes epilepsia. Levanta tu mano. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano usted. Usted, usted que está ahí. Que hoy su fe ha aumentado. Gracias Espíritu Santo. ¿Cómo ella se llama? Melanie. Hoy declaramos sanidad para ti. Hoy declaramos de que Dios te sana. De que Dios te cubre. En el nombre de Jesús. Y que ese espíritu. No te vuelve a visitar más. En el nombre de Jesús. Para atormentarte. En el nombre de Jesús. Te nazaré. Gracias Espíritu Santo. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Tú eres la madre. Levanta tu mano. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor. Porque hoy tú la cubres. En el nombre de Jesús. Tú la llenas Padre. Gracias Señor. Amén. Y amén. Toda gloria sea de Cristo. ¿Qué tiene hija? Tenía quites en los ovarios. Ahora mismo los tiene. Pero ya tenía. ¿Cuándo descubriste eso? Hace un par de meses. Hace un par de meses descubriste. Y no has vuelto al médico. El médico me quiere operar. El médico te quiere operar. Te quiere sacar los ovarios. Por los quitecitos que están ahí. Vamos a sacar esos quitecitos. Para que esos ovarios se queden ahí. ¿Quiere? Amén. ¿Quiere? ¿Tú lo crees? Echa para acá. ¿Cuánto creen que Dios le debarata a esos quitecitos? Miren. A Dios le encanta hacer milagros con los que le creen. Amén. ¿Cuándo tienes que ir al médico de nuevo? El mes que vienes. Pero vas ahí a hacerte otro chequeo. O ya para operación. ¿Y qué tal si tú le dices al médico? O vas a otro médico. Porque los médicos aquí son medio en bromón. Donde si tú le dices. Hágame otro chequeo. A ver si los quitecitos están ahí. Ellos quieren ser tan así. Que se bloquean y te dicen que no. Pero yo quiero que por favor. Si tú le crees al Dios que yo le he creído. Quiero decirte que después de esta oración. Yo quiero que tú vuelvas al médico. Pero que te hagan. Si tiene aquí otro médico. Anda ve. Que te va a encontrar con una sorpresa. ¿Tenemos aceite pastor? Dame un poquito de aceite. Yo voy a orar por ti. Amén. Yo voy a orar por ti hija. Y yo quiero que tú. Ok. Ok. Perfecto. Entra a tu mano. Entra a tu mano. Que eso es tuyo. Ahí. Ahí. Déjala ahí. Yo voy a orar por esos ovarios. Y tus ovarios todos quites. Se van a. Tú vas a sentir un caliente. Y ese caliente Dios. Debaratando todos los quites que estaban ahí. ¿Tú lo crees? ¿Cómo te llama? ¿Cómo? Franci. ¿Cuánto creen que Dios debarata esos quites de Franci? ¿Usted lo cree? No hay toma aquí. Ni malta. Queremos gente de fe. Gracias Espíritu Santo por Franci. Te pido Espíritu de Dios. Que en esta hora. Tú comiences a debaratar todos quites. Hoy reprendemos todo quites. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo. Sana ahora. Sana ahora. En el nombre de Jesús. Gracias Cristo. En el nombre de Jesucristo. Hay milagro para Franci. Todo quites. Lo debaratamos ahora. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Porque tú lo hiciste. Amén. Y amén. Gracias Jesús. ¿Qué estás sintiendo ahí? ¿Cómo, cómo? Siento que me quema por dentro. Algo se está quemando allá adentro. ¿Ve han orado por ti por esto? Nadie había orado por ti por eso. Qué lindo Dios. Ahora yo quiero. Mira. Ya puedes quitar la mano. Deja que el Espíritu Santo termine de trabajar. Mira. Ahora yo quiero que tú vayas al médico. Cuando quieras. Lunes, martes. Cuando tú quieras. Te gocita el martes. ¿Cómo? Te gocita el martes. Aprovecha y hazte una plaquita por ahí. Te voy a decir esto. Te va a encontrar una sorpresa. Porque esos quites que estabas en los ovarios, ya no están ahí. En el nombre de Jesús. Y sabe lo bueno. Que te vas a ahorrar. Que te rajan para sacarte todo eso. Levanta tu mano y dile gracias Jesús. Porque tú lo hiciste. Gracias Señor. Daré testimonio de este milagro. Amén. Y amén. Dios te bendiga Francia y te bendigo. Porque ya tú eres sana. Amén. Ve y testifica tu milagro y pruébalo. ¿Qué tú quieres que Jesús haga por ti? Tiene un hijo preso. Y quiere que oremos para que no entren de presión. ¿Qué tiempo tiene? Un mes preso. Aleluya. Levanta tu mano. ¿Cómo te llama? ¿Cómo Él se llama? Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido Señor que obre en la vida de Él. Te pido Espíritu de Dios que sea tu Padre. Cubriéndolo en el nombre de Jesús. Fortaleciéndolo en el nombre de Jesús. Puedo sentir una palabra del Espíritu Santo. Escucha esto. Yo no lo conozco a Él. Pero yo puedo ver. Que todo lo que ocurrió dice el Espíritu Santo. Fue con un propósito. A causa de su reverdía. Fue con un propósito. Y de ahí va a salir un hombre de Dios. Porque puedo ver muchos dolores de cabeza que sufriste. Y dice el Espíritu Santo. De ahí va a salir un hombre de Dios. El cual luego me lo vas a agradecer. Dice el Señor. Porque fue necesario que Él padeciera de esto. Con la razón por lo que haré con Él. Lo vas a ver. Como tú siempre lo has querido ver. Un hombre hecho y derecho. Y amando a su madre. En vez de desobedecerla. Gracias Espíritu Santo. Y puedo ver. Que vas a tener unos amigos. Él allí. Que lo van a instruir. Y lo van a conducir al camino de Dios. Escucha bien. Y puedo ver. Que no van a pasar algunos meses. Donde tú vas a notar una diferencia. Y dice el Espíritu Santo. La que tiene que fortalecer. Seré tú. Para que no cargue en depresión. Al verlo trancado allí. Porque Él estará en gozo y alegría. Con la persona que le voy a unir. Gracias te doy Espíritu Santo. Por la vida de este joven. Por la vida de su madre. Te pido Señor. Que se haga tu voluntad. Para que ella pueda Padre. Entender que todo tiene. Un propósito en la vida. Gracias Señor Jesús. Amén. Te bendigo poderosamente. No tema. No tema. Llénate de fortaleza. Confianza. Porque ese corazón tuyo. De que no carga. No va a caer. Amén. Porque Dios. Hoy lo toma de la mano. Y lo conduce. Para. ¿Sabe qué? Yo no sé si tú has visto. Lo que es un sedazo. Un sedazo. Un sedazo. Para sedaciar algo. Y dejar lo que no sirve arriba. Eso va a ser Dios con él. Amén. Esa calce para sedaciarlo. Y sacar y dejar lo que no sirve. Y botarlo. Porque de ahí va a salir un hombre nuevo. Amén. Así que te bendigo poderosamente. Aleluya. Gracias le damos a Dios. Gracias le damos a Dios en esta hora. Amén. Bendecimos en esta hora. Bendecimos en esta hora. Gracias Espíritu Santo. Alguien más necesita de la hermosa oración. Esto es gratis. Es gratis. Lo gratis todo es bueno. Amén. Yo quiero bendecir tu vida. Aprovechame hoy. Que estoy a dos horas de camino. Amén. Que tú quieres que Jesús haga por ti. Levanta tu mano. Gracias Señor Jesús. Te pido que bendiga esta hija Padre. Bendice su vida. Bendice su corazón Padre. Haz de ella una vasija de honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendigo. Aleluya. Mi esposa puede adorar un poquito. Puede. Vaya suba amada. Gloria a Dios. Vengan acá. Aleluya. Que ustedes quieren que Jesús haga. Yo tengo el colesterol alto. Tiene el colesterol alto. Y usted. Lo que le estoy pidiendo a Dios. Es la señal de la puerta. Que yo anhelo que. Él abra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Usted lo cree. Levante la mano. Padre. Padre te pido que en esta hora. Todo colesterol. Toda grasa. Padre. Todo problema. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. He quitado de ella. Que cuando vaya a medirse. Padre. Cuando vaya a hacer la prueba. Padre del colesterol. Va a encontrar una normalidad. En el nombre de Jesús. Te nazaré. Gracias Padre. Porque tú lo hiciste. Gracias Padre. Porque tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La puerta que tanto anhela. Si hoy lo cree. La vas a ver abrirse a mí. Si hoy lo cree. Va a ver la mano de Dios. A tu favor. Crees tú que para Dios. Hay algo imposible. No lo hay. Entonces. Si no lo hay. Que Dios demanda de ti. ¿Sabe cuántas veces? Dice el Señor. Clamó. Aquel hombre llamado. Bartimeo. Dice que Bartimeo. Clamó tres veces. Pero a las tres veces. A la última. Tres. Dice que. Escuchó una voz. Jesús escuchó esa voz. Y dice que mandó a llamarle. Algo que te voy a decir. Está clamando por lo mismo. Está clamando una y otra vez. Por lo mismo. Para que el Señor. Obre a tu favor. Pero quiero decirte algo. Algo que a Bartimeo. Le salió de lo más profundo. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y dice que al final. El Señor. Tuvo misericordia de él. Algo que te voy a decir. Por tu fe. Será hecho. Solamente créelo. Imagínate. De que ya la está abierta. La puerta. Y que tú. Estás entrando en ella. Y que esa puerta. Que te esperando. Aleluya. Dios comienza a abrirle. Dios comienza a solucionar. Lo que tú tanto quieres que él solucione. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres poderoso. Amén. Y amén. Hija. Cuando vaya a chequearse el colesterol. Va a haber sanidad en ti. Amén. Cree esta palabra. Llévala contigo. Y revisa el colesterol. Para que vea el milagro. Gracias te doy. Pueden sentarse. Gracias te doy. Espíritu Santo. Amén. Venga acá mamá. ¿Cuántos años usted tiene? 85. 85. Usted puede ser la tatarabuela mía. Amén. Es la más joven que hay aquí. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Sí. Sanidad. En el nombre del Señor. Porque tengo dolor de cabeza. Ahora mismo te duele la cabeza. Presión alta ya te duele. O sí. Pero ahora te duele la cabeza. Ahora mismo. No. Ahorita no. Pero sí. Ahorita no te duele. Pero sí te ataca. Dame un poquito de ese aceite. Que hay que usarlo varón. Ah. Eso está para eso varón. Gracias Espíritu Santo. Voy a ungir tu cabeza. Y ese dolor de cabeza que te da. Tú. Tú sufres del estómago. No. No. Está bien del estómago. Come bien. Papea bien. Aleluya. Levanta tu mano entonces. ¿Cómo te llama? Mónica García. Voy a orar por ti. Gracias Espíritu Santo por Mónica García. Padre te pido que en esta hora Padre. Todo dolor de cabeza. Toda jaqueca se vaya. Hoy cubro Padre en el nombre de Jesús. Su cabeza. Hoy la unco en el nombre de Jesús. De Nazaret Padre. Gracias Señor porque tú la llena de ti. Te pido Padre que alargue sus días. Te pido Padre que bendiga su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda presión. Todo problema se normaliza en ti. Declaramos de que Dios trae fortaleza en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Venga acá hijo. Cuéntenos. No, que tengo un día con el corazón como un poquito piquetitos. ¿Hace qué tiempo tiene eso? Como una semana. ¿Una semana? Mira cómo se resuelve eso ahora. Quítate ese botón de la camisa. Mete la mano ahí, mete la mano, mete la mano, mete la mano ahí. Hace días que sientes que te está dando ese jalón el corazón. ¿Sabe qué significa eso? O taquicardia. O puede ser un derrame. Pero hoy. Todo problema que está ahí. Hoy queda sanado. En el nombre de Jesús Padre amado. Aquí te presento el corazón de Él. Te presento sus venas, su cuerpo. Te pido Señor que en esta hora. Tu guardes su vida. Y hoy reprendemos Padre en el nombre de Jesús. Todo ataque. Hoy reprendemos todo derrame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cúbrelo Padre ahora. Llénalo de ti. En el nombre de Cristo. Hay sanidad para su corazón. Y declaro que tú cubres su vida. En el nombre de Cristo. Gracias Señor porque lo creo. Yo lo creo Padre. En el nombre de Jesús te nazaré. Amén. Y amén. Aleluya. No te me vayas a caer. Cuidado. Ven acá. Aleluya. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Quiero que Dios. Que ore para mi vida. Mi salud. Siento un poco la garganta. El estómago. La mano me da unos dolores. Te dan dolor en la mano. Wow. Mucha negatividad en tu mente. Hace que tiempo sucedió eso. Y tú vienes cargando eso. ¿Qué edad tenías? 22 años. 22 añitos. ¿Por qué lo hicieron? Un tipo lo mató. Un pequeño problemita. Guau. 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 ¿A dónde fue eso? En la capital mataron a tu hijo. Inocentemente porque un amigo dijo que lo quería matar y lo mató. Yo quiero que tú levantes tu mano hoy. Hace dos años sucedió esto. Y tú lleves esa carga dentro de ti porque fue un muchacho inocente. Sin culpabilidad ni nada. Pero yo voy a llenar tu corazón. Ese vacío se va a llenar hoy. ¿Cómo te llama? Clara. Padre amado te presento a Clara. Te pido Padre que saques ese fuerte dolor. Que saques Padre en el nombre de Jesús esa angustia. Te pido Padre que sane su mano. Te pido Padre que en esta hora tú la restaure a ella. Y la haga una mujer nueva Padre. Gracias Señor te doy por ella. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy Padre. Clara te quiero decir una palabra. Mira. Tú perdonaste a ese joven que hizo eso. Yo puedo sentir eso en el corazón. Esa falta de perdón fuertemente. Que como que me agolpea. Y me dice tiene que ella sanar eso. Todavía no ha podido sanar eso. Siente como ese rencor todavía. Wow. Le dijeron que no lo hiciera. Y dijo que sí que lo iba a matar como quiera. Ella lleva ese dolor. Ella lleva ese dolor. Y ella no ha podido perdonar. Amén. Y yo quiero decirte hoy. Que de la única forma que tú vas a ser feliz. Es si te saca ese resentimiento. Que te calcó mi a diario. Tú quisieras ver a esa persona. Y hacer tantos malos pensamientos y tantas cosas. Pero así no se sana el dolor. ¿Sabes? Imagínate en la posición de Dios. Envió a su hijo a morir. Y dice la palabra que. Lo abofetearon. Lo escupieron. Cuando él vino. A hacer algo bueno. De darnos la vida eterna. Y conducirnos a un camino de la salvación. Imagínate el dolor que sintió el Padre. Pero ¿sabes qué dijo el Padre? Que no perdonaba. A causa de lo que le hicimos al hijos. Yo sé que es fuerte el perdón. El perdón. No todo el mundo tiene la capacidad. De hacer. Lo que hizo el Padre. Por nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Hoy pídele perdón a Dios. Para que saque ese resentimiento. De tu corazón. Tú lleva dos años con eso. Va a cargar hasta que te muera con eso. Tú no vas a ser feliz así. Es el tiempo de tú dejar ir. Dejarlo ir. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sabe el nombre? No te acuerdas. Pero te lo imaginas en fotos. Pues cuando te acuerdes déjame decirte algo. Hoy Maher Alberto. Ya se acordó. Ok. ¿Tú quieres pedir perdón ahora? ¿Tú quieres sacarte eso del corazón? Mira. El mejor momento es este hoy. El mejor momento es este hoy. Esto es lo que más me ha impactado de Nueva York aquí. El mejor momento es hoy. Porque hoy hay una sanidad en tu corazón fuerte. Yo quiero que tú me repitas conmigo. Señor Jesús. En este momento. En este momento. Te pido. Te pido. Que me perdones. Que me perdones. Que me sane. Que me sane. Y restaure mi mente. Y restaure mi mente. Entiendo el pasado que hubo. Pero calgo con todo esto. Pero calgo con todo esto. Pero yo perdono. Pero yo perdono. A Imael. A Imael. Que le hizo este daño. Que le hizo este daño. A mi hijo. Que ya no está conmigo. Que ya no está conmigo. Pero yo lo perdono. Pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Saco eso de mí. Saco eso de mí. Desde hoy. Desde hoy. Ya no pensaré más. Ya no pensaré más. Más de esa persona. Más de esa persona. Porque ya soy sana. Porque ya soy sana. Y toda falta de perdón. Y toda falta de perdón. Amén. Amén. Gracias Jesús. Esto merece un fuerte aplauso. Amén. Aleluya. Gracias Padre amado. Porque ya es libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Que tú quieres que Jesús haga. Amén. Levanta tu mano. Gracias Jesús por su familia. Te pido Padre. Te pido que toque a cada uno de ellos el corazón. Que restaure su hermano Padre. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Porque tú eres poderoso. Amén. Y amén. Te bendigo poderosamente. Aleluya. Toda gloria sea de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga hija. Ahora yo quiero orar por los pastores. Por los hijos de él. Amén. A David. Así dice el Señor. Viene tu familia. Viene tu familia. Aleluya. Está orando para que lleguen. Aleluya. Lo vas a ver aquí. Dice el Señor. Te veo sola. Te veo pasando por fuerte situación. Y Dios te dice. La veo en camino. Y lo vas a abrazar. Aleluya. Van a cruzar fronteras. No temas. Porque yo estoy contigo. Me lo ha estado pidiendo. Y lo vas a ver. Oh gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. ¿Has hablado conmigo de esto? ¿Tú has hablado conmigo de esto? No sigo en TikTok. Siempre estoy en TikTok. ¿Tú me sigues en TikTok? ¿O sí? ¿Y tú has hablado de tu problema conmigo? En alguna vez. Hice un comentario. ¿Y te escribieron? No. ¿No te escribí? No. O sea que no lo vi. No sé tu vida. No sé quién eres. Primera vez que te veo. Aunque tú me veas por las redes. Yo no te conozco. ¿Y lo que te ha dicho el hombre de Dios es así? Sí. Estoy esperando a mis hijos y a mi esposo. Alaba a Dios que él habla. Amén. Alaba a Dios que él habla. Y dice el Señor que lo vas a tener aquí. Lo vas a abrazar en brazos. Gracias. Toma fecha si tú quieres. Este aniversario varón. Está premiado aquí. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. ¿Cómo te llama? Judea el Cano de Miss Martínez. Levanta tu mano. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú eres poderoso. Gracias Padre. Dice el Señor. El temor se va. Se altiva tu fe para creer lo que ya yo hice. Dice el Señor. Lo que tú no has visto ya yo lo vi. Solamente créelo. Lo que tú no has visto ya yo lo vi. Solamente créelo. Porque ya está ocurriendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre por ella. Porque la sacaste entre las personas. Para revelarle y decirle Padre lo que es de acontecer. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Te bendigo poderosamente. Solamente créelo y adiós que Él está aquí. Amén. Él se está moviendo. Dios se mueve. Dios se mueve. Dios se mueve. Puedes tomar asiento hija. Y llévate tu bendición. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Porque tú eres poderoso. Dios sigue hablando. Amén. Ustedes quieren ver que Dios habla. Aquí yo no conozco. Yo nada más conozco los pastores. Y quizás dos o tres gente. Aleluya. Gloria a Dios. Ven acá. No te sorprenda. Ven acá. Hay algo que se va a romper de ti. Tú me puedes entender. Tú hablas español. Tú comes mango también. Echa pa' acá. Mira. El Espíritu Santo me revela una fuerte depresión que te visita. Pero hoy se va a romper. ¿Sabes? Hoy Dios te va a hacer libre de eso. Aleluya. Hoy Dios te va a hacer libre de esa fuerte depresión. Hay una tristeza que está dentro de ti que hoy será llena. Dios va a llenar ese vacío fuertemente hoy. Levanta tu mano porque eres una guerrera del Señor. Amén. Las personas que pasan por depresión, por tristeza, que a veces no le comentan nada a nadie. Son personas que Dios escoge. Porque se sienten menos bien, pero el Señor lo escoge, ¿sabe para qué? Para que sean estrellas y puedan iluminar. Y hoy en este momento, aleluya. Padre amado, ¿cómo es tu nombre? Casey. Hoy bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Hoy bendigo tu corazón. Hoy te bendigo poderosamente. Yo eres libre en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Ha pasado por esta situación tú? ¿Ha pasado por esto alguna vez? Hoy tú eres libre, hija. ¿Tú lo crees? De todo lo que te quiera visitar, hoy tú eres libre. Hoy te cubro con la sangre de Cristo. Amén. Hoy cubro tu familia. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por la vida de ella. Gracias, Padre. Porque tú eres poderoso y bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hija. Bendiciones para ti. Aleluya. Levanta tu mano, tú que estás ahí. Levanta tu mano y di conmigo. Jesús me libera. Jesús me sana. En el nombre de Jesús. ¿Alguien llegó con algún problema aquí? Levanta su mano. ¿Habrá una mujer esterea aquí? Aleluya. ¿Nadie quiere pagar menos taxi al año? ¿También así? Aleluya. Ok. Pasen aquí todo el que tenga alguna situación. Quiero orar por él. Permítame orar por usted. Amén. Pase aquí. Pase aquí. Pase aquí. Yo quiero orar. Yo quiero cerrar este gran aniversario en oración. Aquí la primera vez hubo mucho milagro. La vez que estuvimos aquí donde gente testificaron mucho milagro. De lo que Dios hizo. Amén. Aleluya. Tú tienes epilepsia. Epilexia. Levanta tu mano. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano usted. Usted. Usted que está ahí. Que hoy su fe ha aumentado. Gracias Espíritu Santo. ¿Cómo ella se llama? Melanie. Hoy declaramos sanidad para ti. Hoy declaramos de que Dios te sana. De que Dios te cubre. En el nombre de Jesús. Y que ese espíritu. No te vuelve a visitar más. En el nombre de Jesús. Para tormentarte. En el nombre de Jesús. Te nazaré. Gracias Espíritu Santo. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Tú eres la madre. Levanta tu mano. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor. Porque hoy tú la cubres. En el nombre de Jesús. Tú la llenas Padre. Gracias Señor. Amén. Y amén. Toda gloria sea de Cristo. ¿Qué tiene hija? Tenía quites en los ovarios. Ahora mismo los tiene. Pero ya tenía. ¿Cuándo descubriste eso? Hace un par de meses. Hace un par de meses descubriste. ¿Y no has vuelto al médico? Médico me quiere operar. El médico te quiere operar. Te quiere sacar los ovarios. Por los quitecitos que están ahí. Vamos a sacar esos quitecitos. Para que esos ovarios se queden ahí. ¿Quiere? Amén. ¿Quiere? ¿Tú lo crees? Echa para acá. ¿Cuánto creen que Dios le debarata a esos quitecitos? Miren. A Dios le encanta hacer el milagro con los que le creen. Amén. ¿Cuándo tienes que ir al médico de nuevo? El mes que vienes. Pero vas ahí a hacerte otro chequeo o ya para operación. ¿Y qué tal si tú le dices al médico o vas a otro médico? Porque los médicos aquí son medio en bromón. Donde si tú le dices hágame otro chequeo. A ver si los quitecitos están ahí. Ellos quieren ser tan así. Que se bloquean y te dicen que no. Pero yo quiero que por favor. Si tú le crees al Dios que yo le he creído. Quiero decirte que después de esta oración. Yo quiero que tú vuelvas al médico. Pero que te hagan. Si tienes que ir a otro médico. Donde te quieras. Anda ve. Que te va a encontrar con una sorpresa. ¿Tenemos aceite pastor? Deme un poquito de aceite. Yo voy a orar por ti. Amén. Yo voy a orar por ti hija. Y yo quiero que tú. Ok. Ok. Perfecto. Entra a tu mano. Entra a tu mano. Que eso es tuyo. Ahí. Ahí. Déjala ahí. Yo voy a orar por esos ovarios. Y tus ovarios todos quites. Tú vas a sentir un caliente. Y ese caliente Dios. Debaratando todos los quites que estaban ahí. ¿Tú lo crees? ¿Cómo te llama? Gracias. ¿Cómo? Francis. ¿Cuánto creen que Dios debarate esos quites de Francis? ¿Usted lo cree? No hay toma aquí. Ni malta. Queremos gente de fe. Gracias Espíritu Santo por Francis. Te pido Espíritu de Dios que en esta hora. Tú comiences a debaratar todos los quites. Hoy reprendemos todos los quites en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Ahora. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo. Sana ahora. Sana ahora en el nombre de Jesús. Gracias a Cristo. En el nombre de Jesucristo. Hay milagro para Francis. Todo quítelo. Lo debaratamos ahora en el nombre de Jesús. Lo debaratamos ahora en el nombre de Jesús. Gracias Padre porque tú lo hiciste. Amén. Y amén. Gracias Jesús. ¿Qué estás sintiendo ahí? ¿Cómo, cómo? Siento que me quema por dentro. Algo se está quemando. ¿Ya ven? ¿Vean orado por ti por esto? Nadie había orado por ti por eso. Qué lindo Dios. Ahora yo quiero, mira. Ya puedes quitar la mano. Deja que el Espíritu Santo termine de trabajar. Mira. Ahora yo quiero que tú vayas al médico. Cuando quieras. Lunes, martes. Cuando tú quieras. ¿Cómo? Gocita el martes. Aprovecha y hazte una plaquita por ahí. Te voy a decir esto. Te va a encontrar una sorpresa. Porque esos quites que estabas en los ovarios. Ya no están ahí. Y sabe lo bueno. Que te vas a ahorrar. Que te rajan para sacarte. Todo eso. Levanta tu mano y dile. Gracias Jesús. Porque tú lo hiciste. Gracias Señor. Daré testimonio. De este milagro. Amén. Y amén. Dios te bendiga Francia. Y te bendigo. Porque ya tú eres sana. Amén. Ve y testifica tu milagro. Y pruébalo. Que tú quieres que Jesús haga por ti. Tiene un hijo preso. Y quiere que oremos para que no entre en depresión. ¿Qué tiempo tiene? Un mes preso. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano. ¿Cómo te llama? ¿Cómo él se llama? Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido Señor que obre en la vida de él. Te pido Espíritu de Dios que sea tu padre. Cubriéndolo en el nombre de Jesús. Fortaleciéndolo en el nombre de Jesús. Puedo sentir una palabra del Espíritu Santo. Escucha esto. Yo no lo conozco a él. Pero yo puedo ver. Que todo lo que ocurrió. Dice el Espíritu Santo. Fue con un propósito. A causa de su reverdía. Fue con un propósito. Y de ahí va a salir un hombre de Dios. Porque puedo ver muchos dolores de cabeza que sufriste. Y dice el Espíritu Santo. De ahí va a salir un hombre de Dios. El cual luego me lo vas a agradecer. Dice el Señor. Porque fue necesario que él padeciera de esto. Con la razón por lo que haré con él. Lo vas a ver. Como tú siempre lo has querido ver. Un hombre hecho y derecho. Y amando a su madre. En vez de desobedecerla. Gracias Espíritu Santo. Y puedo ver. Que vas a tener unos amigos. Él allí. Que lo van a instruir. Y lo van a conducir. El camino de Dios. Escucha bien. Y puedo ver. Que no van a pasar algunos meses. Donde tú vas a notar una diferencia. Y dice el Espíritu Santo. La que tiene que fortalecer. Seré tú. Para que no cargue en depresión. Al verlo trancado allí. Porque él estará en gozo y alegría. Con la persona que le voy a unir. Gracias te doy Espíritu Santo. Por la vida de este joven. Por la vida de su madre. Te pido Señor. Que se haga tu voluntad. Para que ella pueda Padre. Entender que todo tiene un propósito en la vida. Gracias Señor Jesús. Amén. Te bendigo poderosamente. No tema. No tema. Llénate de fortaleza. Confianza. Porque ese corazón tuyo. De que no carga. No va a caer. Amén. Porque Dios. Hoy lo toma de la mano. Y lo conduce. Para. ¿Sabe qué? Yo no sé si tú has visto lo que es un sedazo. Un sedazo. Para sedaciar algo. Y dejar lo que no sirve arriba. Eso va a ser Dios con él. Amén. Es sacarse para sedaciarlo. Y sacar y dejar lo que no sirve y botarlo. Porque de ahí va a salir un hombre nuevo. Amén. Así que te bendigo poderosamente. Aleluya. Gracias le damos a Dios. Gracias le damos a Dios en esta hora. Amén. Bendecimos en esta hora. Bendecimos en esta hora. Gracias Espíritu Santo. Alguien más necesita de la hermosa oración. Esto es gratis. Es gratis. Lo gratis todo es bueno. Amén. Yo quiero bendecir tu vida. Aprovechame hoy. Que estoy a dos horas de camino. Amén. Que tú quieres que Jesús haga por ti. Levanta tu mano. Gracias Señor Jesús. Te pido que bendiga esta hija Padre. Bendice su vida. Bendice su corazón Padre. A de ella una vasija de honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendigo. Aleluya. Mi esposa puede adorar un poquito. Puede. Vaya suba amada. Gloria a Dios. Vengan acá. Aleluya. ¿Qué ustedes quieren que Jesús haga? Yo tengo el colesterol alto. ¿Tiene el colesterol alto? ¿Y usted? Lo que le estoy pidiendo a Dios. Es la señal de la puerta. Que yo anhelo que. Él abra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Levanten la mano. Padre te pido que en esta hora. Todo colesterol. Toda grasa Padre. Todo problema. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. He quitado de ella. Que cuando vaya a medirse Padre. Cuando vaya a hacer la prueba Padre del colesterol. Va a encontrar una normalidad. En el nombre de Jesús. Te nazaré. Gracias Padre. Porque tú lo hiciste. Gracias Padre. Porque tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La puerta que tanto anhela. Si hoy lo cree. La vas a ver abrirse. Amén. Si hoy lo cree. Va a ver la mano de Dios a tu favor. Crees tú que para Dios hay algo imposible. No lo hay. Entonces si no lo ha. Al que Dios demanda de ti. ¿Sabe cuántas veces? Dice el Señor. Clamó. Aquel hombre llamado Baltimeo. Dice que Baltimeo. Clamó tres veces. Pero a las tres veces. A la última. Tres. Dice que. Escuchó una voz. Jesús. Escuchó esa voz. Y dice que mandó a llamarle. Algo que te voy a decir. Está clamando por lo mismo. Está clamando una y otra vez por lo mismo. Para que el Señor obre a tu favor. Pero quiero decirte algo. Algo que a Baltimeo le salió de lo más profundo. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y dice que al final. El Señor tuvo misericordia de él. Algo que te voy a decir. Por tu fe. Será hecho. Solamente créelo. Imagínate de que ya la está abierta la puerta. Y que tú estás entrando en ella. Y que esa puerta que está esperando. Aleluya. Dios comienza a abrirle. Dios comienza a solucionar lo que tú tanto quieres que él solucione. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres poderoso. Amén. Y amén. Hija cuando vaya a chequearse el colesterol. Va a haber sanidad en ti. Amén. Cree esta palabra. Llévala contigo. Y revisa el colesterol. Para que vea el milagro. Gracias te doy. Pueden sentarse. Gracias te doy Espíritu Santo. Amén. Venga acá mamá. ¿Cuántos años usted tiene? 85. 85. Usted puede ser la tatarabuela mía. Amén. Es la más joven que hay aquí. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Sí. En el nombre del Señor. Porque tengo dolor de cabeza. Ahora mismo te duele la cabeza. O sí. Pero ahora te duele la cabeza. Ahora mismo. Ahorita. Ahorita no. Pero sí. Ahorita no te duele. Pero sí te ataca. Dame un poquito de ese aceite que hay que usarlo varón. Ah eso está para eso varón. Gracias Espíritu Santo. Voy a ungir tu cabeza. Y ese dolor de cabeza que te da. ¿Tú sufres del estómago? No. ¿Está bien del estómago? Come bien. Papea bien. Aleluya. Levanta tu mano entonces. ¿Cómo te llama? Mónica García. Mónica García. Voy a orar por ti. Gracias Espíritu Santo por Mónica García. Padre te pido que en esta hora Padre. Todo dolor de cabeza. Toda jaqueca se vaya. Hoy cubro Padre en el nombre de Jesús. Su cabeza. Hoy la unco en el nombre de Jesús. De Nazaret Padre. Gracias Señor. Porque tú la llenas de ti. Te pido Padre que alargue sus días. Te pido Padre que bendiga su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda presión. Todo problema se normaliza en ti. Declaramos de que Dios. Trae fortaleza en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Venga acá hijo. Cuéntenos. No. Que tengo un día con el corazón. Como un poquito. Piquetitos. ¿Hace qué tiempo tiene eso? Como una semana. Una semana. Mira cómo se resuelve eso ahora. Quítate ese botón de la camisa. Mete la mano ahí. Mete la mano. Mete la mano. Mete la mano ahí. Hace días que sientes que te está dando ese jalón el corazón. ¿Sabes qué significa eso? O taquicardia. O puede ser un derrame. Pero hoy. Todo problema que está ahí. Hoy queda sanado. En el nombre de Jesús. Padre amado. Aquí te presento el corazón de él. Te presento sus venas. Su cuerpo. Te pido Señor. Que en esta hora. Tu guardes su vida. Y hoy reprendemos Padre. En el nombre de Jesús. Todo ataque. Hoy reprendemos todo derrame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cúbrelo Padre ahora. Llénalo de ti. En el nombre de Cristo. Hay sanidad para su corazón. Y declaro que tú cubres su vida. En el nombre de Cristo. Gracias Señor. Porque lo creo. Yo lo creo Padre. En el nombre de Jesús. Te nazaré. Amén. Y amén. Aleluya. No te me vayas a caer. Cuidado. Ven acá. Aleluya. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Quiero que Dios me ayude. Que Dios. Que ore por mí. Para mi vida. Mi salud. Siento un poco la garganta. El estómago. La mano me da unos dolores. ¿Te dan dolores en la mano? Wow. Mucha negatividad en tu mente. ¿Hace qué tiempo sucedió eso? ¿Y tú vienes cargando eso? ¿Qué edad tenías? 22 añitos. ¿Por qué lo hicieron? Wow. Wow. ¿A dónde fue eso? En la capital. Mataron a tu hijo. Inocentemente. Porque un amigo dijo que lo quería matar. Y lo mató. Yo quiero que tú levantes tu mano hoy. Hace dos años sucedió esto. Y tú llevé esa carga dentro de ti. Porque fue un muchacho inocente. Sin culpabilidad ni nada. Pero yo voy a llenar tu corazón. Ese vacío se va a llenar hoy. ¿Cómo te llama? Clara. Clara. Padre amado. Te presento a Clara. Te pido Padre. Que saques ese fuerte dolor. Que saques Padre. En el nombre de Jesús. Esa angustia. Te pido Padre. Que sane su mano. Te pido Padre. Que en esta hora. Tú la restaure a ella. Y la haga una mujer nueva. Padre. Gracias Señor. Te doy por ella. Es en el nombre de Jesús. De Nazaret. Gracias. Te doy Padre. Clara. Te quiero decir una palabra. Mira. Tú perdonaste a ese joven que hizo eso. Yo puedo sentir eso en el corazón. Esa falta de perdón fuertemente. Que como que me agolpea. Y me dice. Tiene que ella sanar eso. Todavía no ha podido sanar eso. Siente como ese rencor todavía. Wow. Le dijeron que no lo hiciera. Y dijo que sí. Que él lo iba a matar. Y como quiera. Ella lleva ese dolor. Ella lleva ese dolor. Y ella no ha podido perdonar. Amén. Y yo quiero decirte hoy. Que de la única forma. Que tú vas a ser feliz. Es si te saca ese resentimiento. Que te calcó mi a diario. Tú quisieras ver esa persona. Y hacer tantos malos pensamientos. Y tantas cosas. Pero así no se sana el dolor. ¿Sabes? Imagínate en la posición de Dios. Envió a su hijo a morir. Y dice la palabra que. Lo abofetearon. Lo escupieron. Cuando él vino. A hacer algo bueno. De darnos la vida eterna. Y conducirnos a un camino de la salvación. Imagínate el dolor. Que sintió el padre. Pero ¿sabes qué dijo el padre? Que no perdonaba. A causa de lo que le hicimos al hijo. Yo sé que fuerte el perdón. El perdón. No todo el mundo tiene la capacidad. De hacer. Lo que hizo el padre. Por nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Hoy pídele perdón a Dios. Para que saque ese resentimiento de tu corazón. Tú lleva dos años con eso. Va a cargar hasta que te muera con eso. Tú no vas a ser feliz así. Es el tiempo de tú dejar ir. Dejarlo ir. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sabe el nombre? No te acuerda. Pero te lo imagina en foto. Pues cuando te acuerdes. Déjame decirte algo. Hoy Maher Alberto. Ya se acordó. Ok. ¿Tú quieres pedir perdón ahora? ¿Tú quieres sacarte eso del corazón? Mira. El mejor momento es este hoy. El mejor momento. Esto es lo que más me ha impactado de Nueva York aquí. El mejor momento es hoy. Porque hoy hay una sanidad en tu corazón fuerte. Yo quiero que tú me repitas conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. En este momento. En este momento. Te pido. Te pido. Que me perdones. Que me perdones. Que me sane. Que me sane. Y restaure mi mente. Y restaure mi mente. Entiendo el pasado que hubo. Entiendo el pasado que hubo. Pero cargo con todo esto. Pero cargo con todo esto. Pero yo perdono a Imael Que le hizo este daño A mi hijo Que ya no está conmigo Pero yo lo perdono Yo lo perdono Saco eso de mí Desde hoy Ya no pensaré más Más de esa persona Porque ya soy sana Y toda falta de perdón Amén Esto merece un fuerte aplauso Amén Gracias Padre amado Porque ya es libre en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Que tú quieres que Jesús haga Amén levanta tu mano Gracias Jesús por su familia Te pido Padre que toque a cada uno de ellos el corazón Que restaure su hermano Padre En el nombre de Jesús Gracias Padre Porque tú eres poderoso Amén Y amén Te bendigo poderosamente Aleluya Toda gloria sea de Cristo Amén Dios te bendiga hija Ahora yo quiero orar por los pastores Por los hijos de él Amén a David Amén Amén Amén